La paz de todos los colombianos La paz de todos los colombianos Las aspiraciones siguen siendo las mismas, poder construir un país diferente, un país en paz, que nos permita que todos y todas estemos en igualdad de condiciones, que permita que el campo vuelva a ser el campo de antes, a ser productivo, a ser rentable y que mucha gente esté trabajando y que no engrose los cordones de miseria en la ciudad. Tengo 31 nietos, 3 bisnietos. Un voto de esperanza a la paz, porque no lo hemos hecho en Colombia, debemos darle el espacio a la paz. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Han decidido tomarse las calles y las plazas de sus ciudades, de sus poblaciones. Incluso muchos, yo diría que miles, se han desplazado desde sus lugares de origen hasta Bogotá, aquí, al centro del poder político, donde se están tomando las decisiones que los van a afectar para bien o para mal. Las víctimas alzan su voz, porque temen que si se prolonga, que se dilata este proceso de renegociación, se rompa el cese al fuego y la violencia regrese. Pero temen además que todo el capítulo de víctimas, esa columna vertebral, donde está la justicia, la verdad, la reparación, la promesa de que nunca más va a volver a pasar eso, pues no se cumpla. Que entre tanto ires y venires, entre tanto tire y afloje entre los políticos, los negociadores del sí y del no, todas estas promesas o acuerdos que están en el papel, caigan en saco roto. Incluso escuché a alguna de las víctimas decir en plata blanca, temen que les pongan conejo. Pues con el inesperado triunfo de no, las víctimas saltan a primera plana, a primera página, están en el centro del escenario y exigen por fin ser escuchadas. Incluso que sean activas participantes en las comisiones de renegociación del Acuerdo de la Habana. Pues bien, de las víctimas vamos a hablar hoy en el programa. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Modopaz. Mientras los voceros del sí y del no están allá en los recintos cerrados, viendo los parágrafos, los incisos, los acuerdos y los puntos que se van a negociar, las calles están llenas de sociedad civil, de estudiantes, de amas de casa, de profesores, de indígenas, de afros, de mujeres, de muchísimas, de miles, de millones de mujeres porque han sido fundamentalmente y principalmente víctimas de toda esta guerra que parece no acabar. Las calles, pero también el Congreso de la República le ha abierto las puertas a las víctimas del conflicto. Fueron convocadas el pasado lunes 10 de octubre para que vinieran desde distintas zonas del país las centenares de asociaciones de víctimas que hay actualmente. Cada una tuvo sus 10 minutos allá en la plenaria del Senado. Fueron convocadas por el senador Juan Manuel Galán, que es el presidente de la Comisión de Seguimiento de Víctimas y Restitución de Tierras. Pero el Congreso le ha abierto las puertas de otras muchas maneras y en otros días a las víctimas del conflicto. Pues bien, hoy vamos a conversar con, aquí tengo a mi lado, una de las víctimas del conflicto. Se llama Yolanda Perea Mosquera. Yolanda hace parte de la mesa municipal, de la mesa departamental de Antioquia. Es representante a la Mesa Nacional de Víctimas, porque hay una Mesa Nacional de Víctimas coordinada por Alan Jara. Y ella viene en representación de las mujeres que han sufrido violencia sexual en este conflicto colombiano. También me acompaña la senadora Sofía Gaviria. La senadora Sofía Gaviria es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Es fundadora de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc. Y es otra víctima de las Farc. Y también me acompaña Derli, Derli Pastrana. Derli Pastrana hace parte de otra asociación de víctimas, en este caso de víctimas de desplazamiento. Las tres, bienvenidas, qué bueno tenerlas. Aquí estamos en este bellísimo escenario que es la biblioteca del Congreso de la República, desde donde vamos a emitir con mucha frecuencia este nuevo programa, en Modo Paz. En Modo Paz seguimos, a pesar de este limbo en que se mueve hoy el acuerdo. Pero voy a ver contigo, Derli. Viniste el lunes al Congreso. Lunes pasado al Congreso. Yo vi división. No sabía, confieso mi inocencia en este sentido, que había tal división entre las víctimas, por el sí y por el no. Hubo que calmarlas. Subió el párroco de Bojayá a calmarlas a todas para que se dieran un abrazo. ¿Están tan enfrentadas las víctimas, Derli? ¿Por qué? Pues yo diría que enfrentadas no. De pronto son posiciones diferentes, pero que llevamos a la misma base nuestros derechos como víctimas. Creo que la oportunidad que nos dio el Congreso de la República el lunes fue ahí, como consolidar todas aquellas diferencias que teníamos dentro de todas las víctimas, de diferentes hechos y de diferentes situaciones, pero que todas reclamamos lo mismo. Que nos escuchen, que no perdamos el limbo de acabar la guerra, que somos víctimas y no queremos repetir todas aquellas situaciones que hemos vivido nosotros como víctimas y que queremos la paz y que queremos que esos acuerdos se hagan, pero se hagan ya. Que se hagan con modificaciones o sin modificaciones, pero teniendo en cuenta los derechos de nosotros como víctimas. Y ahí fue donde ya nos dimos cuenta que todos luchábamos por lo mismo, que no nos importaba el sí, no nos importaba el no. Eran nuestros derechos como víctimas. Derli, votaste por el no. Yo voté por el no. El no fue una posición propia, personal, vivida. Son muchas situaciones como víctimas del conflicto y más de la FARC que no teníamos claro. Y que ahorita, a pesar de todo lo que ha pasado, nos damos cuenta que aquí llegó la hora de las víctimas. Porque estamos siendo escuchadas, porque nos están dando los espacios, porque están diciendo que las víctimas verdaderamente son el centro de la paz. Así es. Este inesperado triunfo del no en el plebiscito las ha puesto como en el escenario. Desde el Comité Nobel, que se refirió a las víctimas como realmente gente, colombianos que han aguantado tanto abuso y que todavía tienen esperanza. El presidente habla, dedica el premio a las víctimas, incluso le cede la plata en metálico, Yolanda, cerca de 3 mil millones de pesos. ¿Tú sí votaste por el sí? Sí, claro. Yo voté por el sí porque para mí es muy importante siquiera sacar un grupo de circulación, de esa arma, digamos, de creación de más víctimas. Y yo prefiero verlos haciendo política y no ver el rezago de sus resultados en el campo, en las ciudades, que uno no los ve, ellos solo ve, digamos, la violencia sexual, el desplazamiento, el reclutamiento. Por eso yo voté por el sí. Y a la vez felicito al presidente que haya tomado él y su familia la decisión de donar, de darle a las víctimas este recurso económico para así poder llevar a término de que realmente las víctimas sean indemnizadas a la fecha que tiene la ley de víctimas. Porque también toca mirar eso, que la ley de víctimas termina en el 2021, entonces mirar si se va a reformar, qué se va a hacer con la ley de víctimas, porque en sí son 8 millones de víctimas, pero además hay que ver que todavía todas las víctimas no han denunciado. Por ejemplo, cuando hablamos en el tema de violencia sexual, hay 12 mil víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. ¿Cómo se va a hacer y cómo se va a mirar? Y es también revisar que no es solamente el tema económico, es mirar todo el proceso psicosocial, el tema de las tierras, el tema de poder nuevamente andar uno libremente por las calles sin temor. Senadora Gaviria, caramba, si es que esta guerra no parece terminar nunca, tiene como, lo hablábamos poco antes de empezar la entrevista, hay como una parálisis de Estado, hay un montón de territorios donde no llega el Estado, porque es como tenemos que comprar un Black Hawk, como tenemos que enfrentar esto, a mí me parece correcto lo que dice Yolanda, por lo menos desactivemos un frente de guerra. Pero quería, aprovechando su presencia, lo que hace el Congreso por las víctimas. Sí, el Congreso hace muchas cosas, inclusive la Federación de Víctimas que tú señalaste al inicio de mi presentación, nace en el Senado, nace en el Congreso. En el Congreso recogimos 36 congresistas víctimas directas de las FARC, que iniciamos un proceso de sensibilización en el 2014 en esta legislatura, de que efectivamente teníamos que ayudar y representar a todo ese sector de víctimas de las FARC que nunca se habían organizado. Hicimos un evento con 1.500 víctimas de todo el país, ahí conocía muchas víctimas, y entonces hicimos un ejercicio juicioso para contribuir a la paz, porque siempre se ha dicho en este proceso, y yo creo que esto es una gran oportunidad, yo creo que los colombianos no tenemos que alarmarnos, la participación siempre son retos distintos, las políticas incluyentes son más complejas, pero son más positivas, Gloria. Yo creo que este momento, digamos, las crisis son oportunidades y se manejan bien, y yo creo que eso es lo que está pidiendo la gente en las calles. Manejemos este momento como una oportunidad de participación, de pluralidad, de un proceso que efectivamente sí ponga en el centro a las víctimas, porque en el caso de las víctimas de las FARC, por supuesto, no lo hizo, y eso es lo que se debe corregir. 1.500 víctimas entregamos un documento muy serio, trabajado, como te digo, por la delegación de más de 43.000 víctimas de todo el país de las FARC, para contribuir al proceso, nunca se nos respondió, fue un ejercicio de darle la espalda a las víctimas que nunca debió haber pasado en el proceso, y que esperamos que se corrija. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad, yo creo que toda la sociedad colombiana, las FARC, las FARC, por primera vez en la vida, yo empiezo a tener fe de que sí quieren estar en la legalidad, de que sí quieren renunciar definitivamente a las armas, y eso pues es supremamente positivo, solo ese elemento ha valido la pena de este trabajo en estos seis años. Entonces, yo creo que no hay que leer las cosas en negro y blanco, sino ser mucho más propositivo, y el Congreso está haciendo eso. Yo creo que esa iniciativa del senador Galán, que yo celebro, empieza a corregir un procedimiento que debió haberse dado desde el inicio. También, yo no estoy criticando, no es el momento de decir esto le hizo malo, esto le hizo bien, sino que realmente es el momento de hacer las correcciones para que hagamos un proceso, un acuerdo, efectivamente, donde toda la sociedad colombiana se vea representada, porque ese empate técnico mostró que a pesar de que fueran 13 millones de colombianos, es un índice, es una muestra de toda la sociedad colombiana, y eso lo tenemos que corregir, porque la FARC la construimos todos, a través de las mujeres, muy bien lo dices tú, a través de las mujeres, porque como dice mi madre, que es una mujer muy sabia, de 86 años, la mujer es la preservadora de la especie, así es. Pero vamos a hacer un proceso realmente donde estén todos los actores sociales, no se puede arrinconar a la oposición, la oposición hace parte de la solución del conflicto, y en eso pues me parece que esa es la corrección, y a eso invito a todos los colombianos, por supuesto. Bueno, ya regresamos en un momento para seguir conversando aquí con mis invitadas, por lo pronto, el testimonio de otra víctima. La familia de nosotros son familias muy numerosas, nosotros somos 18 hermanos, y cuando esto, ellos le daban como cachazos con armas a los muchachos, a nuestros papás, a nuestra mamá, fue algo muy terrorífico para nosotros, porque las mujeres nos pusieron aparte, nos llevaron a unos chocolatales, donde abusaron de mí, por lo menos me abusaron, abusaron de algunas de mis hermanas, tengo un hijo producto de esa violencia sexual, algo muy duro, porque nunca pensé que llegaran a pasar esas cosas en nuestro territorio, porque era un pueblo muy sano, muy sano, una vereda resana, pero llegaron los grupos y nos quebraron a todos, pues moralmente, físicamente, nos destrozaron todo. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la Ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Derli, hablaba en el principio yo de cómo las víctimas, con este triunfo inesperado del no, pues han pasado a primer plano. Pero están exigiendo y están trabajando porque haya una participación activa en las mesas de renegociación. ¿Ustedes han hecho alguna gestión? ¿Algunas de las organizaciones les han parado bolas? ¿O sigue este limbo también con respecto a ustedes? Y como algunos malpensados dicen, es que me están utilizando estratégicamente, me están utilizando políticamente como víctima. ¿Crees que te están utilizando políticamente? No, 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 porque yo soy Derli, yo tengo mi autonomía de mis decisiones, yo fui capaz de decir por qué no estaba de acuerdo y yo creo que ya todo lo que digan ya sobra. Yo creo que nosotros acá representamos a una población víctima, como son las mesas de víctimas, tanto municipales, departamentales y nacional, que hemos sido elegidas por voto. La gente dijo, allá queremos verlos a ustedes luchando por nuestros derechos. Lo que yo sí he mirado y he notado es que la Mesa Nacional es un ente que representa a todo el país en diferentes hechos y diferentes enfoques diferenciales dentro de la población víctima y pues legalmente constituida por la ley 1448. Yo digo que de pronto no nos han dado esa participación efectiva de las mesas, que son las que llevan la comunicación a los territorios. Yo creo que aquí nosotros como Mesa Nacional vamos a comenzar con esa bandera, a entrar a decirle al gobierno, señor presidente, la Mesa Nacional, el 70% estuvo con el sí, el 30% estuvo con el no, pero somos víctimas y queremos la paz. Queremos que nos abra el espacio, pero como Mesa Nacional. Hacía referencia a los ánimos caldeados en la plenaria del Senado en días pasados y como el párroco de Bojayá los puso a abrazarse y demás. Además, el enfrentamiento de las víctimas ha llegado a tal punto, senadora, que Consuelo González de Perdomo, no sé si ustedes recuerdan, senadora, secuestrada por las FARC durante siete años y fue una de las 60 víctimas que fue a La Habana, defendiéndose, porque circula la versión de que las que fueron a La Habana recibieron dádivas, recibieron regalos, recibieron prestaciones y son simpatizantes de las FARC. No hay un poco de perversidad, ha habido mucho de perversidad en todo este proceso frente al acuerdo de La Habana, pero llegar a este extremo de que las víctimas que estuvieron en La Habana son simpatizantes de las FARC, la señora estuvo siete años o la que le mataron a su mamá y a sus dos hermanos, ¿de dónde esta versión, senadora? No, la instrumentalización de las víctimas es una cosa por el sí y por el no, el enfrentamiento que suscitó este plebiscito que no dejó a los colombianos participar de fondo en un tema tan doloroso como es la guerra, realmente fue una mala estrategia, eso es una realidad y es muy doloroso, por eso yo escribí un artículo defendiendo el voto secreto, antes de que empezara esta dualidad absoluta, esta radicalización de los sectores, defendiendo el voto secreto, el voto libre, el voto sin miedo, el voto informado, porque me parecía que era una decisión muy individual que se estaba exigiendo de parte de sectores públicos, con lectura en clave del 2018 muy inadecuada, entonces no era un ejercicio democrático, sino un ejercicio poco democrático y eso me pareció negativo, las víctimas que fueron a La Habana tienen todo mi respeto, tienen toda mi admiración, fueron a nivel personal y en representación de ellas exclusivamente y eso está muy bien, yo la respeto, dentro de mi asociación, dentro de la Federación de Víctimas, hay varias víctimas que fueron a La Habana y yo nunca le pregunto a nadie si usted votó por el sí o usted votó por el no, yo creo que ya esa es la hora de pasar la página, aquí es una construcción de todos, las razones justificadas por el sí o por el no las vimos en estas dos mujeres maravillosas, entonces respetemos eso, demos la página, entendamos y ese es el mandato político de las maravillosas marchas de los jóvenes en silencio y con respeto, hagamos la paz, hagamos la paz ya, pero una paz incluyente y plural, entonces eso es con los del sí, con los del no y con los abstencionistas y con los que querían ir pero no fueron capaces de decidirse en una incrucijada tan dolorosa, porque el acuerdo claramente era un acuerdo muy generoso con las FARC, eso sí lo tengo que decir con toda honestidad y gloria, y entonces esas correcciones, exacto, exacto, entonces qué rico las FARC han entendido ese mensaje político de todos los colombianos en ese empate técnico de que todos queremos paz, queremos mejorar los acuerdos para, no para retaliación a las FARC, sino para asegurar que este conflicto efectivamente termine. Yo les cuento brevemente, Derli fue desplazada de San Vicente, San Vicente del Caguán, su marido fue asesinado, su hijo fue reclutado, por todo lado, además, pues, es que además la cosa de las mujeres es que son viudas, matan a sus hijos, reclutan a sus hijos, y además tienen que asumir la cabeza del hogar en medio de las más adversas condiciones. Yolanda, en Riosucio, Chocó, fue violada muy niña por guerrilleros de las FARC, también quemaron tu casa, también hubo desplazamiento. Asesinaron a mi mamá, porque mi mamá me defendió, y días después esto conllevó al asesinato de mi mamá, desplazamiento, pero fuera de eso, de sufrir violencia sexual a los 11 años, quedé embarazada, pero en compañía de otros me golpearon al tal punto que yo perdí el bebé. Después de eso, pasaron dos meses cuando asesinan a mi mamá, y ya nos encontramos en una situación donde yo había sufrido una afectación y que todavía no había superado ese dolor, y me enfrento al dolor de perder a mi mamá, pero a la vez hacerme cargo de cuatro hermanos más, porque era la mayor, y salir de nuestras tierras desplazadas. Entonces esto conlleva una violencia a la otra, y basado en eso, yo decido, digamos, en vez de armarme, de hacer cosas malas, tomar la voz y decir desde mi voz que Colombia puede cambiar, no solo por lo que yo viví, sino lo que han vivido toda esta cantidad de mujeres, y uno que otro hombre que ha sido víctima de violencia sexual, y hoy las víctimas de violencia sexual decimos ni una ni uno más, pero sí a la paz. Basado en eso, nosotras y nosotros estamos construyendo territorio desde nuestras organizaciones, desde las mesas de víctimas, desde los movimientos, porque creemos que es justo que ya paremos esta violencia, porque siempre los afectados es la población sexual. Así es, y Sofía Gaviria, también víctima, su hermano fue asesinado por las FARC, gobernador de Antioquia en ese momento, en un movimiento de paz que fue tan tremendo ese golpe, Sofía, para ustedes, para tu familia, para tu padre, para tu madre, ya al final de cuentas nos ponemos de acuerdo en que todas hemos perdonado, ¿hay perdón hacia las FARC? ¿Ya hay perdón en sus corazones? ¿O seguimos todavía con que aquí nos falta que nos metan a la cárcel y que hagan por qué? Gloria, no, yo sí te quiero decir que a mí me ofende cada vez que me preguntan que si ya perdoné, es que eso no es un problema de la sociedad, es un problema individual, o sea, el derecho se ocupa, ni siquiera, no se ocupa de las intenciones individuales de cada persona, sino de sus ejecutorias, de sus hechos, yo quisiera, pues, lo primero es lo que, yo no soy creyente, pero lo primero que le dicen a uno en la religión católica, y por tanto, y la cristiana, y todas las religiones, es que para perdonar hay que solicitar perdón, hay que tener arrepentimiento, hay que tener compromiso de no repetición, hay que saber que se tiene que cumplir un castigo, el ser más generoso del universo, para la mayoría de las religiones, siempre, siempre exige una penitencia, entonces, entonces, yo quisiera que invirtiéramos, y en esta corrección del costo, que invirtiéramos el esfuerzo sobre los victimarios, oiga, ustedes ya van a pedir perdón por todo lo que han hecho, vea, ustedes se comprometen a efectivamente nunca más, y estamos en ese proceso, y lo vemos con mucho, con mucho, porque, mire, la justicia, o sea, perdonar, que seguramente nuestros corazones, mi hermano, por Dios, mi hermano, será siempre un ser superior y reconocido en ese compromiso con la no violencia, entonces, qué odio, qué resentimiento, nosotros no tenemos sino orgullo y agradecimiento con la sociedad colombiana, ese reconocimiento de ese ser maravilloso, pero cuando yo hablo con firmeza, estoy pensando en las millones de víctimas que no tienen ese reconocimiento de sus víctimas y de sus familias. Se demoraron las FARC para pedir perdón, porque obviamente que en las últimas semanas han ido a pedir perdón a la chinita, a Bojayá, pero se demoraron en mostrar, como dice la senadora, desde mucho antes arrepentimiento, esa actitud de reconciliación y de reconocimiento de los hechos de violencia que causaron, Yolanda. Mira, yo creo que desde el principio debieron haberlo hecho, porque son muchos los territorios afectados por ellos y que realmente esperaban, esperan aún, digamos, ese ejemplo, ese decir, realmente nosotros estamos arrepentidos de lo que hicimos, por eso estamos aquí dando la cara, pero además garantizamos que desde nuestro grupo no vamos a repetir la historia, porque por eso muchos, digamos, tienen ese temor, el temor de que todavía ellos no sean pronunciados, decimos, vea, pedimos perdón a tal persona por esto y esto que hicimos, ¿cierto? Por ejemplo, yo espero que en algún momento digan que la señora María Ricardina Perea Mosquera, ella la asesinaron en el simple hecho de defender a su hija, que en ningún momento ella era de izquierda o de derecha, era una mujer más, una lideresa de ese territorio y que toda la población en Río Sechocó la recuerda con tanto afecto y cariño porque era una mujer ejemplar, ¿cierto? Y eso es lo que necesitamos las víctimas, que ellos demuestren que realmente están arrepentidos y que no van a repetir la historia, porque a nosotros nos preocupa que nosotras como lideresas y líderes estamos dando la cara, pero apenas llegamos al territorio somos amenazados, ¿cómo van a prevenir que la historia no se repita? Antes de irnos al siguiente corte. Yo apoyo mucho las palabras de la senadora Gaviria porque a mí me duele cuando yo voy a un espacio y a mí me dicen, ¿usted perdonó? O sea, yo tengo una frase muy bonita en el museo que construimos y inauguramos el 30 de septiembre en el Huila, es donde está toda la historia de la violencia del Huila. Y ahí hay una frase muy grande que dice, el Huila dice, sin rencores pero con memoria. Y esa frase ayer la cargaba yo por toda la calle en una pancarta muy grande. El Huila apoya la paz, pero sin rencores pero con memoria. Yo creo que es difícil, es muy difícil saber que le quiten un ser querido porque no pagó una vacuna. O sea, yo digo que en mi corazón no hay todavía perdón. Pero sí quiero que mis hijos, mis nietos, la familia, las víctimas estén en paz, que podamos salir. Pero lo que dice mi compañera, yo era una mujer líder en el Huila que corría todo el departamento. No tenía escoltas, no tenía seguridad. Solamente por el hecho de poner mi voz en los acuerdos, ando con dos escoltas y con seguridad. Mis hijas en este momento las tengo de una señora protegidas porque no pueden, no las puedo dejar solas. Ahorita me llama una víctima de Algeciras, me manda unos mensajes que aquí estoy, pero estoy pensando en Algeciras. Una niña que hace cinco días desapareció. La sacaron, se la llevaron. Hoy la encontraron en una bolsa plástica, asesinada. ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace? Además, en un país donde se dispara desde tanto lado, donde están tan entrecruzados los actores armados. Bueno, pues la esperanza es que por lo menos este frente de guerra se desmonte, este frente de guerra con las FARC. Vamos a ver cómo van evolucionando las renegociaciones. Me voy y regreso, me voy a un corte y regreso. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Estamos en Modo Paz y aquí estoy de regreso en la Biblioteca del Congreso, conversando con mis invitadas, con Derli, con Sofía Gaviria, la senadora, y con Yolanda, sobre todo este tema de víctimas. Mujeres. Aquí no estamos, sino mujeres. Alguien se tomó el trabajo de ponerse a leer cuántas veces aparece la palabra mujer en las doscientas noventa y pico de páginas del Acuerdo de Paz con las FARC en La Habana. Ciento noventa y siete veces. ¿Uno cómo lo puede interpretar? Para que dejemos afuera, aquí ya me dijeron, no nos metamos con la ideología de género, porque por ahí muchos de las iglesias cristianas y demás dijeron que tantas veces la palabra mujer, eso había ahí, gato encerrado. ¿Por qué crees tú, Yolanda, ciento noventa y siete veces la palabra mujer? ¿Por qué la importancia de la mujer en todo este proceso de reconciliación y en todas estas búsquedas por lograr la paz y la reconciliación en el país? Yo creería, no creo, no, estoy segura, desde que arrancó este proceso, ¿quiénes fueron las primeras que se tomaron la vocería y decidieron conformar, salir a la calle desde los movimientos y hablar? Las mujeres, porque las mujeres son la constructora de esta sociedad, las mujeres son, digamos, las que paren los hijos, pero además parimos hijos e hijas no para la guerra, ¿cierto? Y basado en eso, las mujeres nos hemos tomado esa vocería de defender a otras mujeres, defendernos entre sí y colocar en la palestra pública nuestra voz, porque en estos acuerdos es supremamente importante que nuestra voz sea la que sea principalmente tenida en cuenta, hay que escucharlos a todos, pero las que más han sido y hemos sido afectadas en el marco de este conflicto armado somos las mujeres. Además de la muerte, la violencia sexual, que hablaba, tenerse que enfrentar solas en la vida, sin tierras, con los hijos reclutados y demás. Pero es que, cuando hablas del tema de tierra, mira que en el tema de tierra nos encontramos que las mujeres no tenían, digamos, ese exceso a esa tierra, porque ¿quién siempre tiene el título a nombre propio? El hombre. Y estos acuerdos permiten que esas mujeres lleguen a ese momento de ser propietarias de estas tierras, ¿cierto? Que han construido con tanto esfuerzo, porque el hombre, cuando se trata de un desplazamiento, ¿quién se va primero? El hombre. ¿Quién se queda? La mujer y los cinco, seis, diez hijos, es la que se queda a cargo de esa tierra y en responsabilidad de esos niños. Entonces, basado en eso, es supremamente importante que en estos acuerdos hayan tenido en cuenta, nombrarán 97 veces, 197 veces, las mujeres, porque esto nos permite ver que ha valido la pena que nosotras salgamos a la calle a controlocar nuestra voz, pero también a mostrar que nuestro cuerpo ha sido afectado en este marco de este conflicto de armas y que nosotras no necesitamos armarnos, no necesitamos generar más violencia, sino que desde nuestro dolor estamos generando paz, estamos construyendo territorio. Ya, senadora, los negociadores, los que están renegociando los acuerdos de La Habana no han mencionado hasta ahora el capítulo de víctimas directamente, pero lo que sí empieza a tomar camino es que no hay plata para tanta gente, que no hay plata para todas estas reparaciones, invenizaciones, que no va a haber plata para toda esta inversión absolutamente rezagada en el campo o precisamente por la guerra. Efectivamente, empieza a haber como está este temor de que no haya la plata y de que todas estas promesas se queden en el papel y que en este proceso de renegociación se embolate todo esto a lo que hace referencia, Yolanda. Ay, Cecilia, me voy a poner a cerrar el programa tristemente porque es cierto. O sea, yo he oído mucho a la unidad de víctimas decir que no hay plata para la reparación y muchas veces subordinar la reparación a un apoyo irrestricto al proceso, doble dolor para las víctimas. Yo creo que vamos a tener que ser muy creativos, hacer reparaciones colectivas, hacer la inversión. En últimas, cuando uno lee todos los documentos sobre el posconflicto, claramente se está hablando de la inversión que no se ha hecho en toda la vida, en educación, en salud, en vías, en agua potable, en seguridad alimentaria, opciones económicas. Pero, por supuesto, yo creo que hay un elemento fundamental y ese es un elemento que la federación siempre ha defendido y es la reparación de las víctimas de las FARC se tiene que hacer con el patrimonio de las FARC. Ese dinero que ellos han recolectado durante más de 50 años de violencia, de extorsión, de secuestro, de minería ilegal, de narcotráfico, tiene que entregarse. Hay organismos internacionales que investigan y que pueden decir el fiscal encargado, Perdomo, que era un hombre absolutamente comprometido con el proceso, llegó a decir que el patrimonio de las FARC ascendía a 30 billones de pesos colombianos, que es el hueco fiscal que hoy tiene en crisis el gobierno. Yo creo, senadora, que esto así como me decía mi papá, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, pero bueno, pero es un montón de plata. Con 15 billones de pesos es mucha las víctimas que se reparan, porque además estamos hablando de reparaciones colectivas que son mucho más eficientes y que es lo que pide la gente. Yo he hecho 25 audiencias públicas con el Senado y voy y hablo con las víctimas de todos los sectores, en todo, en Jurado, en Dabeyba, en Remedios, en Chocó, en Carmen de Atrato, todo el mundo pide lo mismo, vivienda, salud, educación, reteras para poder sacarlas los productos, por Dios. Lo básico, lo básico. Entonces, esa inversión con transparencia, porque la corrupción ha sido el fuelle mayor de esta violencia también, esa inversión adecuada. Pero, una cosa muy importante, esos recursos de reparación deben ser manejados por las víctimas, no por nuestros victimarios. Esa es otra corrección importante. Pero, ¿en qué se ha establecido que los victimarios van a manejar los dineros? En los territorios ellos van a manejar, a través de las asambleas que se estaban proponiendo en el acuerdo que se cayó con el plebiscito, estaban ellos en todos los sitios de decisión sobre esa participación económica de esa reparación. Eso, en proporción, ellos pueden estar, pero, por supuesto, la proporción tiene que ser de 6 a 1, donde las víctimas estemos empoderadas y tengamos derecho a decidir sobre esos presupuestos. Ya, de acuerdo. A mí lo de la senadora, de tocar el tema de la corrupción, porque es que el tema de la corrupción, si hay algo más grave que la guerra misma, atrevo a decir, es precisamente la corrupción, y la corrupción en manos de los alcaldes y los gobernadores, de los representantes por los que la gente vota para que vaya y le cuide la platica. Esos son los principales desfalcadores. Pero, en materia económica, ¿qué estás esperando tú, Derli? No, yo digo que mi reparación me la he dado yo misma como ser humano. Yo digo, a mí la unidad me dice, su caso es especial y tenemos que indemnizarla. Pero, bueno, ¿yo por qué? Porque soy líder o porque de verdad me la merezco. Ahí es donde estamos. O sea, hay víctimas que verdaderamente con nuestros propios esfuerzos hemos salido del limbo, pero hay víctimas que no han superado esas necesidades y la pobreza. Yo digo, claro, todo ser humano necesita que le den algo para poder sobrevivir. Y eso es de ahí. Y más cuando uno ha perdido todo por culpa de la violencia. Pero yo sí digo que la unidad de víctimas está dormida en el caso de mirar, de hacer verdaderamente una caracterización de la población víctima, de la situación. Porque, como dice la doctora Sofía, hay muchas víctimas que pedimos que nos hagan un polideportivo para enseñar a los niños a jugar, que nos hagan una escuela para que los niños vayan. La interversión, claro. Siempre es una generosidad de la víctima de la construcción colectiva bellísima. Más allá de la indemnización personal, que de todas las actas aparece ahí en los acuerdos. Y que es un derecho. Y que fuera de eso, que es un derecho que nos ha dado la ley por ser víctimas, que nos tienen que indemnizar. Pero entonces yo digo, la unidad de víctimas, que es como el ente que nos tiene nosotros ahí, y es triste lo que decía la doctora, o sea, no hay plata para tanta gente. Y eso lo dice la unidad. Tenemos casos duros. Tenemos casos de víctimas que en este momento están tirados en una cama, ya para morirse. Y no han tenido una atención como víctima. Eso es lo que nosotros como líderes golpeamos, decimos, ponemos, debatimos en nuestros espacios donde construimos la política pública. Entonces, todo se ha apresado para a veces malos entendidos. Pero yo sí digo que una reparación, independientemente de lo que sea personal, es como la inversión social. Yo digo que de ahí depende de uno sentirse feliz. Es que con la inversión social se soluciona el problema de toda la comunidad y de toda la familia. De aquellos que por hecho de observar son víctimas y de aquellos que han vivido la violencia. Yo digo que la inversión social es lo más bonito que puede venirse en este proceso de paz. Por ahora, todos estamos a la expectativa, Sofía, Yolanda, todos ustedes allá, a ver cómo avanzan estos procesos de renegociación allá a puerta cerrada. Mientras tanto, la presión y la presencia de los estudiantes, de los profesores, de las mujeres, de los indígenas, de los afros, en las calles y en las plazas, yo creo que es una forma de tiling, 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 llamar la atención, porque esto no se puede seguir dilatando. La comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre el país. En fin, yo sí creo que lo que hay es que ponerse en buen tono, en tono de paz, como se llama este programa, y esperar que de la mejor manera surjan estas negociaciones, que este acuerdo mejore, que no se rompa el cese al fuego, y que todos, que para todos, todos entre todos, podamos construir un mejor país. No lo merecemos. Ya estamos demasiado, llevamos demasiado tiempo en esta situación donde tantas víctimas y tantos afectados y tanta gente que parece no tener un buen futuro. Pero esperamos que haya un final feliz después de estas negociaciones. Las víctimas sigan siendo el centro. Las víctimas sigan siendo el centro de toda esta negociación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Los espero pronto en un nuevo programa en Modo Paz. Gracias por ver el video.